Pues muy bien amigos, estamos aquí de nuevo, siguiente segmento de Kiss, la muerte de Eric Carr, algo muy triste, pero no sé si tú atribuyas que la muerte de Eric Carr, ese roce con la mortalidad de Kiss, ya habían tenido un roce con la enfermedad y todo, con el caso de Mark St. John, que no sé si murió o no, desgraciadamente no tengo información, qué vergüenza, pero es cierto, ayúdenos con eso. La muerte de Eric Carr sí hace afrontar aquí es la mortalidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que empieza a ayudar un poco a enmendar esas tensiones, esas relaciones tan puertas y feas que había entre los miembros originales, Peter Criss y Ace Friendly, con Gene y con Paul. Ahí es donde empieza a haber un saneamiento de esa crisis, ¿no? Aunque vienen discos posteriores. Después de Hot in the Shade viene otro disco, que es Revenge. 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 Revenge también. Muy bueno, pesado. A mí me gusta mucho esa rola de Domino. Mucha gente no. No, a mí me encanta. No, es que quiera vejez. Es una rolota, no le hagan el cuento. Sí, 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 por supuesto. Muy bueno ese material. Ya, nuevo baterista, ¿qué es? Eric Singer. Entra Eric Singer. Eric Singer. Muy buen baterista. O sea, ataquero, extraordinario. Sí, sí. Vaya, veterano de la escena, desde luego. Sí, la idea tenía Black Sabbath, el suave y quedó por allá tan importante. No hablamos mucho de Bruce Kulik porque es de Sobrado. No, no. Vaya, es un guitarrista de primer nivel. Contribuyó muchísimo al sonido de Kiss en los finales de los ochentas, principios de los noventas. Pero ahí es cuando ya empieza a ver ese pequeño acercamiento. Ya se habla por teléfono, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? Ta, ta, ta. Y viene preparándose ese regreso de Kiss que es cuando ya entra Kiss en el corazón de nuevas generaciones. Yo parece entonces, yo ya estaba desconectado de Kiss. Seguía los discos, pero no seguía su carrera con un acercamiento tan profundo de qué es lo que estaban haciendo. Y es cuando tú entras ahí porque es la generación que le toca ver eso. Sí, por supuesto. Yo me enteré de que regresan y lo ves en grande y ves lo que es que... Hasta los mismos de Metallica les daba envidia de la cantidad de boletos que estaba vendiendo Kiss cuando regresan. Sí. Porque agotaron absolutamente todo. Y es cuando entra de nuevo, ¿sabes por qué? ¿Por qué Kiss es tan importante? ¿Por qué ya grandes, ya con una carrera muy asentada y todo esto, por qué regresan y son tan grandes como lo fueron al inicio o hasta más? Sí. Cuando muchas otras bandas del mismo calibre no han logrado ese éxito. No, intentan regresar. Una vez que intentan regresar, que no existían y que dicen, ah, vamos a vender como antes, nada, no pasan de un regreso de dos años. Van Halen, por ejemplo, que ya da coraje hablar de Van Halen de repente. Motley Crue, que según regresa, pero no es el hit, tanto así que en la última gira Motley Crue le termina abriendo a Kiss porque como debe ser. Porque así es el orden de las cosas, así es el orden natural de las cosas. La selección natural. Exacto, por supuesto. Terminan poniendo en orden las cosas y Motley Crue le abre a Kiss como debe ser. Antes del regreso oficial ya con todos los integrantes hubo el famosísimo MTV Unplugged con los dos, pero sin ser miembros oficiales de la banda según. Una cosa que pocos saben es de que el programa de Unplugged de MTV no fue invitado o Kiss así como diciendo, sabes que, es que ustedes deben de estar acá. Fue invitado con interés porque el programa estaba decayendo, estaba ya en sus últimas etapas, ya la época de Gloria de MTV Unplugged estaba en decline. Cada día menos artistas empiezan a decir, o sea, no me vengan con wets que para hacer, para demostrar que somos músicos tenemos que desconectarnos al diablo con eso, ¿no? Como decía D. Snyder, el censista, ¿no? Fuck you. No, no es cierto. Entonces ya mucha gente dice, ah, pues tiene razón, o sea, no tenemos por qué estar haciendo un unplugged. Entonces, traer a Kiss fue una manera de tratar de recapturar porque ya la gente, los productores ya estaban enterados de que estos cuates se llevaban bien y no. Entonces, digamos, es una buena oportunidad para que se reúna la familia de... La familia Kiss. La familia Kiss. Entonces, cuando vemos a todos en el escenario, ¿no? Todos los miembros vivos de Kiss ahí presentes en el escenario, con la excepción de Mark St. John, que seguimos sin saber qué pasa con él. ¿Te gustó a ti ese disco? Es especial. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Tengo algunas opiniones, como una mezcla de emociones un poco raras. Se nota que Peter Criss no puede tocar. De hecho, en las anécdotas que cuentan ellos, les dice que tanto Tommy Thayer como Eric Singer como Bruce Cullio les tienen que enseñar otra vez a Ace y a Peter cómo tocar porque los tipos ya van desconectados. Ace Freelich, sí, ya tenía una carrera ahí solista, pero llevaba años sin tocar las canciones de Kiss y Peter no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Entonces, se escuchan canciones como... como ¿cuál? Como Harlock Woman, que creo que la tocan ahí. Que están los dos bateristas porque tenían miedo de que Peter Criss la fuera a cagar porque llevaba años sin tocar. Tocan... creo que escogen bien las canciones. Acabas de decir esa pieza fundamental. Harlock Woman y... ¿A quién te suena Harlock Woman? Harlock Woman. ¿A quién te suena? Ah, sí, 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 la... Rod Stewart. Rod Stewart, sí, 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 sí. Es un homenaje a Rod Stewart. Sí, por supuesto. Creo que hasta se la ofrecieron. Creo que sí. Creo que se la ofrecieron para que la togara. Cosa que él declinó por mamila. Sí, sí, sí. Porque la pieza suena muy bien y suena con toda la esencia de Rod Stewart de aquel entonces. Sí, 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 por supuesto. Se han hecho una buena selección de canciones a mi parecer. Porque no solo escogen las canciones que cantan Paul y que cantan Jim, sino que dejan a Peter y a Ace Freely tomar parte del protagonismo en ese momento. Tocan Two Thousand Men, la versión acústica de Two Thousand Men, tocan la versión acústica de Beth, tocan Dominó, creo, si no mal recuerdo, tocan Harlock Woman, tocan Rock and Roll All Night, por supuesto. Hacen una buena selección de canciones, creo yo. Pero, 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 sientes que ahí hay algo que como que estuvo forzado. Sí, 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 forzó. Concuerdo, concuerdo, pero es un buen producto y una buena nostalgia ver eso. O sea, es un documento que vale la pena tener como buen coleccionista de Kiss para ver la historia, ¿no? Y fue bonito ese reencuentro, o sea, se veían contentos todos ahí en el escenario. Después obviamente ya viene lo que hablamos, Psycho Circus, el regreso, el programa. Las ventas de discos millonarias, giras, todo. La gira más grande. Por todos lados, ¿no? De Kiss. Y siguen trabajando. Sí. Y viene un disco que sigue. Diez años después. Sí. Sí, diez años. ¿Es que estaban en giras, en giras, en giras? No dejaban de tocar. Hacen la gira, bueno, primero hacen la gira del reencuentro, la gira de los circos. Luego hacen la gira, no recuerdo cómo se llama, y luego hacen la gira del supuesto adiós, la gira de la adiós. Es que Kiss, cada vez que no hacen gira del adiós, es... No sé cómo puede haber gira del adiós, si te siguen pagando, porque... Sí, exactamente. Nunca hacen gira del adiós. No, no... Vaya, es este... No es... Esto no es ser boxeador. Yo creo que Kiss puede seguir... No es ser boxeador, no es ser luchador, no... No, no... Kiss puede seguir sentando en sillas, y la gente los va a querer ver. Sí. Porque el espectáculo es tal, y el entusiasmo que ellos ponen en su... En sus presentaciones es tal que la gente se dispone a pagar eso. Ahora, muy importante, cuando se presenta Kiss, estás escuchando su música bien ejecutada. Sí, sí, por supuesto. No, aquí no me van a querer decir contradicciones de que yo estoy diciendo de que... Como perdonas a Kiss y como... No, 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 no... No, 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 no... Vean las presentaciones de Kiss. Kiss siempre es profesional. Siempre. ¿No? Se van disminuyendo las facultades vocales como es normal. Por supuesto. No, 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 no. Pero nada más, los instrumentos están bien tocados, todo el tiempo. Y cuando no lo estuvieron, fueron capaces de patear a sus miembros originales. Exactamente. De más porque ya no tocas bien. Y lo reemplazaron al estudio. No, no, no. Aquí no es Lars Ulrich. No es... No es Hammett con su... Gua, 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 gua. ¿No? No, 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 no. Aquí está bien ejecutado. Y me vale madres lo que digan. El señor está bien tocado. Sí, está bien tocado. Y tanto que se la pasaron diez años en gira. Hicieron la gira del Rock the Nation, hicieron la gira del Adiós, hicieron la gira del Farwell Tour, se llamaba Farwell Tour, hicieron la gira del Psycho Circus, hicieron cantidad de... Tanto así, que Peter Criss no pudo seguir. O sea, Peter Criss dijo, ya no puedo, ya no puedo. Y está bien, vaya. Eso es algo admirable. Exactamente. Y es algo admirable, decir, ya, ya no puedo, ya, o sea, ya, ya... Hay un momento en que ciertos músicos, que eso es también algo que deberían aprenderle aquí, ellos sabían decir adiós, Peter Criss dijo, ya, no puedo más, no puedo más, se fue, se pintó una lagrimita por ahí, por si lo pueden checar, se pintó una lagrimita al final de los últimos conciertos de su gira, de la gira en la que él estuvo, la última que él estuvo. Estuvieron ahí, en que regresaba, salía, regresaba, salía Eric Singer y Ace Frehley, que terminaron saliendo, en 2004, si en 2004 ya no estaba ninguno de los dos, ya estaba Eric Singer y ya estaba Tommy Teller, adoptando ya las personalidades del gato y del hombre espacial. O sea, la gente se enojó, no sé por qué, pues maquillaje, nada más, a fin de cuentas, y los personajes le pertenecen a Gin y a Paul, así que, bueno. ¿Por qué les pertenecen? Se los venden. Se los venden. Y esto es una transacción, señores. Sí. Aquellos, o sea, se retiran esos cuates y dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos seguir con Kiss. Hay demanda por el grupo. Tú dices que ya no puedes tocar, tú dices que ya no te gusta lo que se te está pagando, pero no nos queremos seguir andando con el maquillaje y con todo el espectáculo. Así que es Kiss. Y aquellos no dijeron, no, ni madres. No, simple y sencillamente dijeron, ok, ¿quieres seguir? ¿Cómo no? Comprame el DC y ahí está. Entonces, ellos se vendieron como prostitutas. Y les pagaron bien, ¿no? Y les pagaron bien, no les pagaron mal. O sea, aquí no hubo una, no hubo una tracalada, una puñalada trapera por la espalda. Se les pagó lo que ellos pidieron. Entonces, ahora que no se vengan a quejar en sus libritos, porque luego les da corajo, pensaron que pudieron. A lo mejor, yo te ofrezco, o sea, véndeme tu póster de Kiss ahorita. Sí, sí, sí. Yo te ofrezco una, si te arrepientes después, ese es tu problema. No es, este, no es cuestión mía. Yo ofrecí, tú aceptaste. Así es este caso. Entonces, no le he hecho la culpa a... Ni a Gene. Ni a Gene, ni a Paul. No. Si se encabraba, fue culpa de ellos. Pero bueno. Es culpa de ellos, ¿no? Total. Viene... Sonic. Sonic Boom. ¿Cuál es tu opinión de ese disco? Diez años después, cabrón. Imagínate, como una banda diez años después, pero estando en activo, ni siquiera esas bandas que se retiraron, no. En activo y no grabaron nada diez años después. Qué raro, se escuchaba Kiss en ese momento. O sea, era un Kiss nuevo, porque no es un Kiss que hayamos escuchado antes. Híbrido. Sí, muy, muy, muy híbrido. Escuchabas Mother Day de Lila, o All for the Glory, y de repente sacabas lo que... No suena, bueno, o sea, por supuesto que no suena mal, las canciones son muy buenas, están bien hechas, pero no identificabas a... Yo tengo, yo tengo, ahí sí es mi punto débil con Kiss. Ahí yo no, ese disco no lo entiendo. No lo juzgo ni como bueno ni como malo, sin decir, no lo entiendo. No, no me capturó. Digo, ¿qué es esto? Está raro. Está raro, está raro. O sea, no... Como que todavía buscaba mi identidad, y obviamente en ese momento hubo muchas dudas de qué iba a pasar con Kiss. Ya realmente estábamos viviendo lo último de la banda. Sí, sí, sí. Ya estaban muriendo. Hasta el concepto de la portrera era raro. Sí. Las letras, todo, o sea, con... Como tratando de imitar el Rock'n'Roll Over de repente. Sí, sí, sí. Pero no suena Rock'n'Roll Over, no suena nada de esa época, pero tampoco suena ni siquiera a lo que hicieron los ochentas ni los noventas. No. Ni tampoco puedo decir que suena una experimentación. O sea, ¿qué es eso? O sea, no... Es un disco que te... Que... Utilizaron una paleta muy extraña para quitarlo. Sí, sí, sí. Por decirlo así. Rarísimo. Rarísimo. Es... No, no, no me quedo así como que, bueno. Parece... Se le perdona a una banda con tantos años haber sacado un disco así. Se les aplaude el que hayan tratado de hacer algo distinto. Aunque no lo entendimos. No, no, no lo entendimos. Yo de hecho, yo recuerdo que lo... Tenía en mi celular la canción de Mother Day de Laila. Y la puse. Y... Y mis amigos se quedan así como de... ¿Qué es eso? O sea, no sabían... No sabían si les gustaba, si no les gustaba. Más bien... ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué es? Está raro. Uno es que creían que era Pearl Jam, otro es que creían que era... No, yo ni me acuerdo qué banda me decían. Este... Pero nadie, nadie atinaba hasta que entraba la voz de Paul y... Ah, bueno, es Kiss, pero... ¿Qué es la voz de Paul, no? Con... Si escuchas el riff de la canción, si escuchas como... Si... Vaya, si le quitas las vocales al disco, ¿qué banda es? Solo un disco es tan raro como el Sonic Boom, que es el Carnival of Souls. Sí, 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 sí. Esos son los dos discos más raros de Kiss. Raros, muy raros. Difícil. Porque ni el The Elder. The Elder, siendo un disco conceptual de... Viendo el productor y viendo lo que Kiss estaba tratando de hacer y lo que se vivía en la época, se entendía perfectamente hacia dónde quería ir Kiss con ese disco conceptual. Sí. Pero Carnival of Souls sí es muy extraño, parece un juego ahí con grunge o cosas así, de repente, raro. Pero me gusta, ese sí me gusta. Todavía entiendo. Donde no entiendes el Sonic Boom. El Sonic Boom porque ni siquiera era como acorde a la época. Exacto. Es muy importante que un disco tiene que estar acorde a la época. Si eres una banda clásica y vas a conservar su sonido clásico, ¿se entiende? Si no lo vas a conservar, por lo menos que suene encajado perfectamente en lo que está haciéndose en la época. Sí, sí, sí. Y en la época no estabas haciendo... ¿Qué es eso? O sea, si te quedas muy extraño. No, no, no. Yo realmente ahí pensé que se acababa Kiss. O sea, en cuanto a producción musical. Pero nos sorprenden, dicen que regresan de nuevo. Sí. Y viene el nuevo disco. Viene el nuevo disco y... Y poco tiempo después, o sea, no... No, 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 no pasa tanto tiempo. No pasa tanto tiempo que fue... ¿Sonic Boom vino que 2009, 2010? Sí, más o menos. Más o menos. Y Monster vino apenas... Este año, este año, el 2002, que acaba de terminar. Sí, sí, sí. Hice una reseña de ese disco y hasta la fecha, meses después de haberlo reseñado, para mí sigue siendo un gigantesco trabajo de hard rock. Sí, muy buen. Qué trabajote, señores. Es un... Es una gloria ese disco. Sí, muy buen disco. Es una... Me encanta la idea de que los integrantes nuevos tengan aportación vocal, vocalmente hablando, en composición, todo. Dices, ese es un... Ese es un Kiss que está totalmente rejuvenecido. Exacto. Se oye el actor. Se oye con un entusiasmo tremendo. Para aquellos que son chavos que no con... Vaya, que les gusta el hard rock, les gusta el clásico, y nunca le han dado una oportunidad a Kiss. Miren, olvídense de la... De la discografía pasada de Kiss. No, no, no se enfoquen en el pasado. Chequen lo que están haciendo ahorita. No se van a arrepentir. Muy buen disco. Es un trabajote. Es un excelente trabajo. A mí me asustó un poco cuando me dijeron el nombre del disco. Monster. Muy sencillo. Sí, sí, sí. Sí es raro. O sea, el... Bueno, de por sí, los últimos... Eso sí se caracteriza mucho. Las últimas tres producciones de Kiss, en cuanto a títulos, cuatro, han sido desconcertantes. Carnival of Souls, oye, pero es un disco muy especial, muy específico. Es el fin de una era, sacado prácticamente al vapor para dar un tributo a los integrantes que ya no iban a estar, etc. Psycho Circus. Psycho Circus, está muy raro ese nombre. Sonic Boom. Sonic Boom, vaya, Sonic Boom, cuando yo oigo Sonic Boom, estoy pensando en Killer, de Street Fighter, ¿no? Sonic Boom. Sí, es lo primero que le viene a la mente. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que viene al rato, no? Ball of Fire, ¿no? De algo así, ¿no? No, ni algo así. No, no, no. Y pues, dice Monster. Monster. Y curioso, porque... Y ese término, o sea, pinche Lady Gaga se me ha acumulado, ¿no? Diciendo que... The monster, the fake monster, ¿qué es la de qué? Y ahí le dice a Monstrix, a su vez, cuando Keith dice, vamos a sacar un disco que se llama Monster. Dije, pues, ¿qué va a estar Lady Gaga ahí? Yo, la verdad, pensé que iba a estar Lady Gaga. Y luego, con Noah Cross, y fue Gene o Paul que estuvo hablando bien de Lady Gaga. Sí. Y todo, todo, Monster, Lady Gaga. Y luego, la tipografía, también me recordaba a la bebida esa energética, Monster. Sí. Monster, vaya, los pinches audífonos, es David del Dr. Dre, la compañía es Monster, ¿no? Vaya, siendo, aquí está el mercado lógico, dice, a lo mejor se va a salir aquí todos con sus audífonos, del Dr. Dre, ¿no? Algo así, muy raro, ¿no? O sea, el nombre dice, ¿qué onda con esto? Sí, pero, sacaron un video antes, unos meses antes, con la letra de la canción con la que iban a estrenar, y sonaba muy bien, sonaba muy bien la canción Hell or Hallelujah. Cuando la escucho, yo la escuché, recién había salido el video, y veo a la gente entusiasmada, o sea, veo a la gente, ah, por fin Keith regresó, también se quedaron con una opinión medio mixta ahí del Sonic Boom, pero cuando entra Monster, cuando empieza Hell or Hallelujah, cuando empieza el riff principal, la gente se entusiasma, la gente, el video ya lleva cien miles de visitas, de reproducciones, y ya, bueno, me regalaron el disco, gracias Sandy por regalarme el disco, el disco está muy bueno, escuchas el disco y está excelentemente bien hecho, muy bien producido, que es uno de los detalles que siempre cuida Keith. Para mí es el disco de Hard Rock del año, de Hard Rock del año, ¿en qué otro puedo pensar? Pues solamente Soundgarden, buen trabajo, pero no me llega al de Monster de Keith. Van Halen, ya. Es muy bueno ese disco de, vaya, están ahí, están juntos, pero yo, vaya, aún, lo que, ¿por qué yo le doy más ventaja a Monster de Keith que al Different Kind of Truth? Porque el Different Kind of Truth son ideas que ya estaban grabadas de muchos años antes con David Lee Roth y Eddie Van Halen. Simple y sencillamente sacaron esos master tapes, oyeron esas ideas que ya tenían trabajadas, y trabajaron sobre ellas, sacaron material. Entonces eso significa que los señores no se sentaron realmente en el estudio a pensar un material nuevo y una idea nueva. Simple y sencillamente vámonos con lo que tenemos que es tan bueno y contundente que sale un algo excelente, es excelente, no se lo quito, pero son ideas que ya son de muchos años atrás. Keith es material nuevo totalmente, Keith es material totalmente pensado en los años 2010, 2011, 2012. Es cuando se piensa ese material y se ejecuta. Y eso es por eso que yo le doy la ventaja. Sí, 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 sientan a los nuevos integrantes, a Tommy Taylor y a Eric Singer. ¿Saben qué? Van a tener canciones en este disco, piénsenlas bien, nosotros nos acomodamos a lo que ustedes nos digan. Y Paul y Jim se quitan, a veces ese protagonismo de nosotros componemos las dos canciones del disco. No, entren ustedes también para que estén bien, estén cómodos. O sea, Tommy Taylor y Eric Singer ya son parte de este nuevo Keith, o sea, ya no son los que entraron por Ace y por Peter, no, ya son los miembros oficiales de Keith y se ven muy sólidos, se ven muy sólidos. Tuve la oportunidad de verlos el año pasado, o sea, no tan bien. Y a pesar de que Paul el día del concierto tenía a su mamá muy enferma y al otro día peló pata, pero ellos en el escenario se desenvuelven excelentemente bien, notas que pasan los años, pero por la voz tal vez, por los detalles inevitables de la edad, pero ellos en el escenario se siguen comportando como hace 20 años, brincan, vuelan. Señor Paul tiene problemas cardíacos y véanlo cómo salta con esas notas, yo no lo haría, yo tengo 40 años. No, 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 o sea, jácate a volar, el tamaño de giras que ellos hacen es realmente loable. Y no les hace falta la lana, o sea, lo están haciendo por amor a la música, que eso es lo que se aplaude en el canal de Amusia, la gente que hace por amor las cosas, no por ser unos mercantilistas nada más, que hay mucho de eso, muchísimo, cuando tú haces las cosas temas, se ve reflejado y muchas veces te ve recompensado con altas ventas, como le pasó a Kiss, Kiss siempre se entregó en el escenario, hasta la fecha se entrega en el escenario y se van a morir entregándose en el escenario. Y le aseguro que el día que se mueran todos los cuatro, o sea, hay algo que se, los miembros fundadores se mueran o algo así, va a haber una gran celebración, a pesar de los conflictos que todavía tienen actualmente, porque ahora están peleándose, como siempre, va a haber una celebración en cuanto a ellos se les va a reconocer como grandes integrantes. Y cuando no, no dudemos que vamos a tener grandes cosas de Kiss en el futuro, yo estoy muy entusiasmado con el Kiss actual, si veo que se pueden venir muy buenas cosas hacia futuro, en Monster, ¿no? Pero si pues, ya me está buscando, ¿qué es esto? No, 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 no. Señora, estoy grabando video. Eso no es importante, madre. Claro, bye, bye, mamá. Bueno, las cosas que suceden en Amusia. Qué bárbaro. Pero bueno. Ya tuvimos el perro ladrando. Perro ladrando, sí, 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 efectivamente. Andaba aquí, quería participar en el video, pero... Imposible. Que echar para fuera. Imposible, no, dejo la patrona, menos va a venir aquí un truso que lo haga. Exactamente. Pues bueno, conclusiones sobre Kiss. Yo admiro mucho la carrera de Kiss, admiro mucho a la banda como tal, su entrega en el escenario, su gran calidad en muchos de sus trabajos, altibajos como hay en todo, no todos los discos son absolutamente geniales, pero tampoco tienen ningún disco que sea un absoluto bodrio. Ninguno. Ninguno es un absoluto bodrio. Tienen discos menos buenos, otros mejores, etc. Pero no hay un bodrio. Ninguno. Todos son trabajos sinceros. Y algo muy importante a votar. Contagia esa banda a gente de mi edad. A mí no me tocó la época de gloria de ellos. Soy una persona que me tocó la colita de lo que ellos lograron en su inicio. Y viví toda la época ochentera cuando ya eran una banda importante, pero no eran la más importante en la escena. Exacto. Y a ti te tocó un regreso. Sí, sí, sí. Y es cuando tú naces ese amor. Y hacia el futuro, cuando ya no exista Kiss, seguirá siendo cuestión de leyenda esta gran banda. Por supuesto, por supuesto. Siéntense afortunados porque todavía les tocó vivir a una de las bandas icónicas del rock. A muchos de ustedes les gustan otras bandas que ya no existen. Aprovechen a la que está ahorita y que sigue grabando materiales hasta la fecha. Kiss es una gran banda. Impresionante. Véanla en vivo si tienen la oportunidad. Comprense algo, algo de esto, de este fenómeno que es Kiss. Más de 30 años, ya van 40 años de Kiss y todavía tenemos Kiss para rato. No veo el momento en el que Kiss diga no más. Ellos van a estar hasta el final. Aprovechenlos. Muchas de sus bandas favoritas los aprovecharon. Los influenciaron. Déjense ser partícipes de esto. Una gran banda. Una gran leyenda. Por supuesto con sus asteriscos y sus comas y sus lo que quieran. Pero siempre con la mente bien puesta en satisfacer a sus fans. En hacer música de verdad. En hacer música en la que ellos se sintieran perfectamente bien hechos. En la que se sintieran perfectamente bien realizados. Y que sus fans dijeran esto es, esta es mi banda, este es Kiss. Sí. Rock and Roll All Night. Party Every Day. Eso es todo lo que se tiene que saber de Kiss. Esa es su ideología. Y con ella se van a morir. Señores, esto ha sido Bandas Clásicas. Kiss. Les saluda el señor Manuel Castillo. Michael O'Fell. Pásenla muy bien. Adiós.